Número José Tendía, tengo 19 años, entreno al tallar Muay Thai, Los Angeles, soy campeón del mundo, tengo tres títulos, World's Weight Champion, Middleweight Champion y Light Middleweight Champion. Amigos de MDLatino, hoy nos trasladamos hasta Los Angeles, al gimnasio, a la cuna de campeones, a la cuna donde nacen peleadores y tal es el caso de Joe Shilling, Joe, un peleador de Muay Thai, mentor de muchos atletas como lo es, José Tendía, un joven que se ha destacado mucho y tiene muchos títulos. José, ¿cómo ingresaste a esto? ¿Cómo llegaste al Muay Thai y qué significa para ti? Pues yo a los 12 años yo llegué aquí a Muay Thai, antes de llegar aquí a Muay Thai, yo a los 10 años yo entrenaba karate, yo entrené dos años a karate y después me vine para acá, porque quise probar algo diferente, quise otro deporte, y después pues yo aquí desde los 12 años, hasta ahorita tengo 19 años, llevo todos esos años entrenando aquí en el mismo gimnasio y no he ido a otra parte. ¿Hiciste tu carrera dentro de este gimnasio donde me comentabas que Joe ha sido tu mentor? ¿Cómo te ves en un futuro como un peleador? ¿Cómo te ves, cómo ves a Joe? ¿Cómo te ves tú también dentro de esta carrera del Muay Thai? ¿Cómo crees en esta disciplina? Pues yo miraba a Joe desde que tenía los 12 años, yo lo miraba, cómo entrenaba, después iba a sus peleas, y esa fue mi inspiración, desde ahí que yo quise quedarme y pelear después en el futuro. Entonces así es como, esa fue mi inspiración. Ahora vemos que tienes muchos títulos, ya luego de haber crecido, de verte como Joe, estás teniendo muchos buenos frutos. Vemos muchos títulos, hablándonos de esos títulos, ¿cómo los has conseguido?, ¿qué títulos son?, ¿primeros lugares?, ¿has sido campeón?, háblanos un poco de ellos. Pues la manera que me gané esos títulos, pues entrené muchos títulos, eso no fue fácil para mí porque yo apenas peleé hasta los 16 porque no me dejaban pelear, porque estaba muy chico, pues dijeron hasta los 16 para arriba ya puedes pelear, entonces yo apenas llevo, de los 16 hasta los 17 apenas tengo como 3 años peleando, y desde esos 3 años yo siempre me he empujado, me he empujado mucho a esforzarme para que yo me ganara esos títulos, ¿entiendes?, un título me fui hasta Iowa, eso sí, tuve chance, tuve 15 años y fue un torneo, peleé dos veces y me traje título para aquí, para California. El otro fue de Daya Fest, fue hace un año, fue como en febrero, que gané ese título, y pues lo gané en knockout, ¿entiendes?, porque uno se prepara, ¿entiendes?, uno tiene que ir preparado, si te toca el knockout, pues todo bien, ¿entiendes?, Ahora, José, como un mexicano, tu representante de México aquí en Estados Unidos, ¿cómo a alguien como tú le pudo gustar una arte marcial como esta que viene de Tailandia?, ¿cómo creció en ti ahora?, ¿esta disciplina qué significa para ti?, Pues esta disciplina significa mucho para mí, porque por esto pues yo aprendí mucho, ¿entiendes?, la gente, los entrenadores, pues son buena gente, ¿entiendes?, entonces es lo que a mí me gustaba venir, ¿entiendes?, entonces también es un deporte muy fuerte, ¿entiendes?, en el deporte uno se distrae, se quita el estrés, y si se le quita a uno, ¿entiendes?, haciendo ejercicio, ya se te olvidan las cosas, y ya vas más relajado, ¿no?, y ya, pues yo digo que es bueno que uno se metan en deporte, para que uno se sepa defender también, y hay mucha gente mala en este mundo que uno no sabe, ¿entiendes?, y también para que uno se distraiga, ¿no?, no hagan en malos pasos. Amigos de MD Latino, y desde este cuadrilátero donde ha crecido José Tendilla, donde también se ha formado Joe Shilling a través de Marco Muro, y este gimnasio, el Day Yard, recuerden, una disciplina deportiva es muy importante para el desarrollo, y también para aquellos jóvenes que quieren realizar una actividad deportiva, dentro del culturismo también tenemos esta área, que es las artes marciales mixtas, que también requiere de disciplina, todo deporte requiere de una disciplina, y recuerden, como decimos en MD Latino, nunca te des por vencido.